¿Cómo están amigos de Sanamente? Les saluda Adriana García a través de la señal de radio y televisión de Guerrero. Qué gusto me da estar con todos ustedes en un programa más. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar del manejo de las emociones, pero algo que está pasando de forma muy recurrente, desafortunadamente, con nuestros jóvenes, que es que muy tempranamente, me refiero en el tema de la edad, han comenzado a medicarse, justamente porque hay algún tema de salud mental. Y esto muchas veces puede ser contradictorio. Hay otras formas en las que pudieran estar muy bien de sus emociones y de eso vamos a estar hablando. Vamos a desarrollar el tema y quiero agradecer mucho a nuestro especialista de este día que nos esté recibiendo aquí en su espacio, en su consultorio, a nuestro psicoterapeuta, a nuestro psicólogo Horacio Ávila Escutia. Gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Adriana. Muchas gracias. Gracias por invitarme al programa. Es un honor para mí compartir. No, al contrario. Muchísimas gracias a ti por compartir tus conocimientos con nosotros y con todo el público de Sanamente. Daba esta pequeña explicación acerca del tema que vamos a estar abordando, porque platicando con Horacio justamente de cuáles son las problemáticas más frecuentes en sus pacientes, me hablaba acerca de esto que se está dando mucho con los jóvenes, que es la medicación justo por el tema de que a veces no hacemos un manejo o regulación adecuada de nuestras emociones. Pero vamos a ir entrando en materia. ¿Por qué es importante tener un manejo o regulación de nuestras emociones? Es sumamente importante porque va a dar el índice de felicidad, alegría o disfrute de la vida. Si yo tengo un buen o un correcto manejo de nuestras emociones o de mis emociones, pues va a ser un índice de satisfacción, de felicidad, de tranquilidad. Si yo no tengo un buen manejo de mis emociones, pues voy a sufrir. Entonces, no importa la situación en sí que esté viviendo una persona, porque podríamos pensar en alguien que tiene una bonita casa, un buen trabajo, una buena pareja, o en caso de los jóvenes, pues tienen todo, pero no manejan bien sus emociones y eso hace que sufran de una manera terrible. Entonces, es sumamente importante el manejo de nuestras propias emociones. Y cuando no se hace esta adecuada regulación de las emociones o manejo de lo que estamos sintiendo, se derivan obviamente algunas complicaciones que tienen que ver con nuestra salud mental. ¿Cuáles serían en tu experiencia como estas complicaciones que hoy los jóvenes en día están enfrentando? Hay muchos tipos de complicaciones, desde complicaciones médicas. ¿Por qué médicas? Porque tener emociones constantes de ansiedad o de angustia van a generar una gran cantidad de cortisol, que va a transformarse en colesterol, las personas van a tener un aumento de glucosa, vamos a subir de peso, se van a sentir cansados, les va a costar trabajo concentrarse o aprender cosas nuevas, van a sentirse molestos todo el día y esto con esta química constante, pues se van a enfermar síndromes estomacales como gastritis, colitis, problemas de la piel, caída del cabello, que se coman las uñas, que no puedan dormir y al no poder dormir bien van a traer muchísimos más trastornos, vamos a afectar el metabolismo del cerebro, vamos a afectar la tiroides, esto por el parte física que obviamente va a desencadenar trastornos como diabetes, cáncer, hipertensión. Y por el otro lado, que una persona emocional o las consecuencias de no manejarlas de manera adecuada, pues es tomar decisiones erróneas que nos van a afectar la gran parte de nuestra vida, tener un bajo autoestima que nos va a impedir poder buscar un buen empleo, hablarle a la persona que nos atrae, sentirnos confiados para comprar un vehículo o algo así, entonces nos va a limitar. Hay personas que he atendido especialistas médicos, por ejemplo, que no quieren trabajar porque tienen miedo de lo que puede pasar, dentistas especialistas que dicen no puedo trabajar aunque tienen maestría, tienen una excelente calificación, tienen miedo, entonces pues los estamos evitando o quitándoles las posibilidades que desarrollen su labor, ¿no? Fíjate que todo esto que nos dices es bien interesante, pero cómo, porque ya muchas veces se ha hablado de cómo las emociones se relacionan también con las enfermedades en el aspecto físico, todo esto que nos mencionas del colesterol, que si la gastritis, la colitis, que hasta de repente me sentí identificada con algunas situaciones que nos estás mencionando, pero cómo también a raíz de eso se vienen otras que tienen que ver también con nuestra salud mental y ya ahí ya es una bola de nieve que va creciendo y creciendo porque entonces empieza a aparecer la ansiedad, la depresión, situaciones bien complejas, ¿no? Increíblemente complejas, literalmente es una bola de nieve porque la preocupación, primero estoy ansioso, no me deja dormir, al pasar varios días sin dormir voy a afectar la arquitectura de mi sueño y voy a comenzar a generar depresión, voy a comenzar a generar bajo autoestima y las cosas no mejoran, en algún momento vamos a tener que arreglarlas y pensar, por ejemplo, de manera inmediata en una medicación, pues solamente le pone como una pequeña pausa, pero la bola de nieve sigue avanzando, no lo está quitando, no es una enfermedad, no es una infección donde la medicación va a atacar directamente al virus o a la bacteria, sino aquí no hay nada que atacar, simplemente lo contiene. Y ahorita quiero sacar a colación algo que hablábamos justamente cuando estábamos decidiendo el tema para todos ustedes, que me decías, algo está pasando y es curioso y lo reflexionaba después de que hablaba contigo, ¿no? ¿Por qué hoy en día como que los jóvenes están más sensibles a todas estas cosas y antes las generaciones pasadas, que no somos muy viejos, aclaro, pero como que teníamos como un poquito más de, no sé si decir resistencia o un mejor manejo de las emociones, tú ahí corrígeme porque eres el especialista. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hoy los jóvenes están como más sensibles y también como que se les hace más facilito recurrir al tema de la pastilla, al tema de la medicación? Es un tema muy, muy complejo e importante, súper importante, porque no era normal, normal no es bueno o malo, sino es un término estadístico de lo que más pasa, o sea, no era común que en nuestras épocas alguien en la preparatoria o al principio en la universidad tomara una medicación psiquiátrica o fuera al psicólogo o se sintiera sumamente mal. Pensaríamos que los jóvenes del día de hoy son intolerantes a la frustración y por eso se sienten cada vez más mal. Sin embargo, son varios factores. La primera es esta globalización digital. Entonces, antes uno estaba niño y te decían, fui a Disney y pues tú nada más te imaginabas que había ido a Disney, ¿cómo era? A lo mejor traía un llaverito, pero ahora que veo las fotografías y veo algo que yo no puedo acceder, me frustro. Número dos, o bueno, esa es una de las partes, la parte más importante es que por alguna extraña razón los chicos de hoy tienen mentes más grandes. Estas mentes más grandes nos van a mostrar imágenes más claras. La voz de tu cabeza no eres tú, esa es tu mente, tampoco es tu cerebro y esa vocecita habla constantemente. Entonces, si estos chicos, esas voces les dicen, no vas a lograrlo, no vas a poderlo, no sirve, no vale la pena, les muestra imágenes tan claras que sufren inmediatamente. Tienen mentes más grandes que al parecer, yo vi como que en la pandemia se pusieron a entrenarlas, como no salían, no desarrollaban habilidades sociales, se ponían ahí a pensar, a pensar lo que era o lo que no era y esto les quita la capacidad de poder defenderse. Entonces, constantemente sueñan con algo y son catastróficos y por eso sufren más. Antes no teníamos tanto tiempo de dedicarle para estar pensando y pensando. Ibas a las tortillas, hacías actividad física, hacías tarea, escribías, investigabas. Hoy en día no, solamente están viendo redes sociales identificando lo que no tienen y lo que les gustaría tener. Sí, hasta las relaciones amorosas han cambiado. Ahora también mucho se da a través de las redes sociales. Alguien por ahí me decía, incluso que hasta en el plano sexual, ya tampoco, no sé si esto sea verdad, digo, tú eres aquí el especialista, no sé si te ha tocado atender casos de esos, pero que incluso los jóvenes hoy ya el contacto físico cada vez es más alejado, menos, pero yo creo que eso sería ya de otro tema, pero es increíble cómo todas estas cosas están influyendo, tener jóvenes con más situaciones ligadas a la salud mental, situaciones negativas, obviamente, de lo que estamos hablando, pero también hay algo que celebrar, creo yo, dentro de todo esto, es que también siento, y tú aquí también, corrígeme si me equivoco, es que hay una mayor apertura hacia tener como más cuidado, acudir a la terapia, porque antes esto siento que se satanizaba más. Tiene un matiz positivo y un matiz negativo, porque un matiz positivo, al haber una gran apertura ya desde los propios jóvenes, antes a los jóvenes los traían arrastrando, ahora en realidad llegan los papás y les digo, ¿por qué traes a tu hijo? Y me dicen, pues es que él me lo pidió, yo lo veo bien, pero él me lo pidió. Entonces, esto es muy positivo para los jóvenes, sin embargo, en el momento en que ya es como más moda también, muchos dicen, es que mi amiga está tomando medicación, es que mi amiga está yendo a terapia, entonces yo también quiero ir. Y eso nos va a acercar a profesionales no necesariamente tan capacitados o tan preocupados, porque obviamente nuestros compañeros, los psiquiatras hacen un excelente trabajo, sin embargo, si yo voy por una tristeza, bueno, no importa, normalmente por el motivo, yo puedo ir triste, deprimido, ansioso, con insomnio, o sumamente feliz y no puedo dormir por la felicidad porque me van a dar un millón de pesos en una semana y aún así me van a dar un antidepresivo. Y es un medicamento sumamente agresivo para el cerebro. Entonces, por un lado, los que están asistiendo a terapia y empiezan a generar o a desarrollar habilidades para manejar mejor sus emociones, las cosas no pasan como un castigo divino. Los procesos cada vez van dificultándose, no porque sea cada vez el guerrero favorito de Dios, sino porque los procesos son más complejos en el futuro, tengo que hacerme más resiliente. En el momento en que cuidamos tanto a nuestros hijos, que no viven ningún sufrimiento, pues obviamente llegan a los 17, 18, 19 años, se van un mes a la nueva escuela y se quieren quitar la vida porque su mente se los muestra. Es un error pensar en darles una medicación inicial, aunque tendríamos, uno está obligado a sugerir una medicación cuando el síntoma genera un riesgo real para la persona o para un área importante de su vida. Sin embargo, no hay un solo estudio clínico que diga que a la larga eso les va a ser bien. De hecho, va a empeorarlo. Si yo tomo medicamentos antes de los 24 años, voy a afectar bastante la química del cerebro y literalmente es como si le estuviéramos dando grandes cantidades de alcohol a nuestros hijos porque dejar ese medicamento es terrible. Entonces, estos jóvenes van a pasarla de verdad bastante mal si no comenzamos a generar estas habilidades y sí invitarlos a terapia y sobre todo preguntarles. Vienen muchos papás que dicen es que mi hijo estuvo en terapia un año y solamente hablé una vez con el psicólogo o la psicóloga. ¿Y dónde está la retroalimentación? ¿Y dónde está el... hubo cambios? Entonces, es complejo. Hay que ir aprendiendo, hay que ir buscando, hay que ir cambiando de profesionales, pero sobre todo hay que informarse. Para eso está el internet. Que sirva de algo positivo, nos podemos informar por ahí. Eso sí, y fuentes oficiales también. No nada más lo primero que encuentra ahí porque hoy vemos que hay, sobre todo en el TikTok, que está tan de moda muchos expertos, pongo comillas aquí, que al final pues la información que muchas veces estamos viendo y escuchando no es información veraz. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más aquí en Sanamente. Quédense con nosotros. Yo quisiera que andáramos un poquito justamente en esto que dices y que es bien importante. El que muchas veces vamos a terapia o vamos con alguien que creemos que es un especialista y resulta que no es la persona indicada para darnos esta orientación y estas herramientas que muchas veces necesitamos. La pausa y regresamos. Estamos de regreso en Sanamente. Gracias por continuar con nosotros y quiero recordarles a todos ustedes también nuestra vía de contacto para la sugerencia de temas y como lo hemos venido haciendo, también invitarlos a que si en algún momento ustedes quieren decir, Adriana, yo quiero presentar mi testimonio, a mí me pasó esto, lo resolví de tal manera, acudí a terapia, me ayudó de esta forma. Bienvenido su testimonio, lo pueden hacer de manera anónima, pueden estar también con nosotros en el programa, aquí los cuidamos y apapachamos mucho, así que también escríbanos, setenta y cuatro, cuarenta y dos, treinta y nueve, ochenta y cuatro, veintiuno. Y hoy estamos hablando, que es un tema que hemos traído de forma recurrente, el manejo de las emociones, cómo nos ayuda a tener este manejo adecuado de las emociones, una calidad de vida buena, pero sobre todo ahorita lo que estamos abordando aunado a esto, ligado a esto, es cómo muchos jóvenes están recurriendo a la medicación y cómo esto puede perjudicarlos. Entonces, hoy estamos hablando de este tema con nuestro especialista, con Horacio Ávila Escutia, a quien le agradezco que esté hoy con nosotros. Y yo dejaba abierta esta pregunta antes de ir a la pausa, porque nos lo mencionabas, en esta búsqueda de tener ayuda, de tener las herramientas, muchas veces no verificamos o no nos damos cuenta que la persona con la que estamos acudiendo a lo mejor no es la adecuada. Así es, mira, la psicología no es difícil como tal, lo complejo, ¿por qué? Porque hay un manual para todo. ¿Quieres terapia cognitivo-conductual? Pues ahí está el manualcito y dice sesión número uno, tiqui, tiqui, tiqui. El manual de diagnóstico literal viene paso a paso. Lo complicado de la psicoterapia es la gran cantidad de teorías contradictorias y que todas tienen un poco de razón. Habrá algún autor que diga que eres como eres por los papás que tuviste, habrá otra que diga que eres como eres por el nivel económico en el que te criaste, por el clima, y por último viene uno y dice eres como eres porque su abuela era igual. Entonces, aquí desafortunadamente en Guerrero o en Acapulco no hay muchos lugares donde especializarse. Ya hay algunos centros nuevos que felicito a algunos colegas que han hecho un excelente trabajo, pero es una corriente, una de cientos que hay, de miles, mil cien habían. Entonces, cuando comenzamos a entender que es importante, pues para empezar hacemos lo mejor que podemos aquí, los compañeros. La capacitación para psicoterapia, por una buena psicoterapia, hay que ser en psicoterapia, también en farmacología y pues bueno, tener un poquito de experiencia. Vamos con nuestro especialista, si nuestro especialista, debemos de confiar en él, deberíamos de confiar, hay que investigar que sea una persona que tenga licenciatura en psicología, pero también una especialización. Un psicólogo no está capacitado para dar tratamiento, hay que tener una maestría o una especialización en un corte terapéutico. Hablamos de tratamiento que tenga que ver justo con el uso de... De psicoterapia, es que a veces el psicólogo es el que dice váyase ya con el psiquiatra. O también tenemos la idea de que el psiquiatra es mejor que el psicólogo porque es médico, pero en realidad el psiquiatra tiene una formación de médico, seis años, donde estudian un año estructuralmente el cerebro, a partir de ahí hacen una especialización en medicina interna donde ven todo el cuerpo y una parte del cerebro y al final farmacología y medicación que son un par de años más, cerebro y química. Los psicólogos y los psicoterapeutas dedicamos toda la formación únicamente a mente y cerebro, somos especialistas en... Entonces, si yo llevo a mi hijo al médico porque tiene ataques de ansiedad que es lo más común, el médico va a decir toma ahí te va una benzodiazepina, algún tipo de medicamento calmante para dormir y normalmente van a dar un antidepresivo. No se debe de hacer esto. ¿Por qué? Porque para empezar ellos no son los especialistas para eso. Sí hay un curso que está dando el Instituto Nacional de Psiquiatría para médicos generales para medicar este tipo de trastornos. Tengo que saber que si comienzo una medicación por ejemplo antidepresiva debe de ser por lo menos un año. Eso no lo dice el psiquiatra. Entonces, me comienzo a sentir bien y al mes y medio lo dejo. Y eso le va a generar un daño terrible al cerebro. Es que esas son las cosas que justo nos hace falta saber, ¿no? A quienes en algún momento somos pacientes y por eso es importante este programa justamente para tener este tipo de información. Queremos muchas veces tomar la medicación como un apoyo en una situación, en alguna pérdida, en algún problema situacional por el trabajo. Sin embargo, hay personas que no son viables para medicación porque si tú consumes alcohol y lo combinas con antidepresivos vas a generarte un daño en el cerebro irreparable. Hay que hacer una dieta particular cuando tomamos antidepresivos, evitar chocolate, evitar café, hacer cierto tipo de actividad física, evitar cierto tipo de alimentos. Eso no lo dicen. Entonces, si yo tomo antidepresivos después de cierto tiempo, pues el cerebro se va a afectar. Ojo, no son malos, hay que saberlos tomar y hay personas que va a ser necesario darle una medicación, pero no es para todos como esto de que mi amiga está tomando tal medicamento, yo lo vi en TikTok y lo voy a empezar a tomar. Exacto, justo eso, a ese punto quería llegar porque tampoco que se vayan a quedar con la idea de ay, los medicamentos son cosa del diablo, ¿no? Y no, no lo voy a tomar porque ya dijeron que me genera algún tipo de efecto. Obviamente, ustedes como profesionales de la salud van a saber a quién se lo indican, en qué dosis, por cuánto tiempo y tomando en consideración todas estas cosas que nos mencionas, jamás me imaginé, por ejemplo, y lo quiero decir aquí porque seguramente muchos de los que nos están viendo también estarán igual que yo, que tuvieran que hacer alguna dieta especial, que hubiera restricciones en algunas actividades físicas y eso debe ser justamente porque te generan algún tipo de emoción que ya también el medicamento a lo mejor te está ya ayudando regular. Exactamente, a muchos dirán bueno y ese psicólogo ¿por qué habla de medicación? Quiero decirles que yo tengo una especialización en farmacología, soy miembro del Instituto Nacional de Psiquiatría, me capacité ahí, di la capacitación el 2022 a un colegio de médicos para depresión y ansiedad, soy experto en estos dos tipos de medicación. La medicación no es mala, de hecho el problema es que muchas personas dicen yo no quiero medicación porque me voy a hacer adicto, ya no hay tanto ese proceso pero sí va a haber efectos secundarios adversos si yo no tomo la medicación de manera adecuada, si mi cliente es un recién ingresado a la universidad que va a empezar a tomar alcohol, que va a salir, yo no le voy a ofrecer antidepresivos porque no se va a controlar o si él sí tomaba a diario alcohol pues no va a dejar de tomar alcohol por tomar los antidepresivos, mejor evito darle el medicamento y le recomiendo una psicoterapia. Ahora, hoy en día el trastorno límite de la personalidad es el trastorno en común con mayor presencia en los jóvenes. Por favor, tenemos que hacer un programa de eso también. Sí, ese trastorno es muy curioso porque está muy presente, los jóvenes hacen mucho daño y se puede diagnosticar desde los 15 o 16 años y se comienza a medicar. Una vez que yo medico con antidepresivos voy a generar un daño grave. Ojo, tienen que saber papás que antes de tomar una medicación pues que lo consulten con unos dos especialistas para sus hijos porque van a haber momentos indispensables donde yo hablo con papás y les digo sabes que tu hijo tiene 17 años, 16 años y lo más recomendable es que se vaya ya a psiquiatría porque es indispensable por las características de los síntomas pero tienen que saber que esto va a generar ciertas consecuencias que se van a tener que sopesar o sea es más importante que viva esas consecuencias y para evitar el problema mayor. A que siga avanzando y siga creciendo esa bola de nieve de la cola de la masa Si yo no le explico a los papás que sus hijos van a tener una consecuencia grave si no llevan muy bien una dieta pues entonces no los van a cuidar y van a suspender la medicación y les pregunto oye ¿cómo te fue con la medicación? Pues me la dejé de tomar cuando me sentí bien pues ok eso generó un grave problema en nuestro cerebro. Necesitamos acompañar la medicación con psicoterapia lo que va a resolver el problema es la psicoterapia no es la medicación es como si nada más estuviéramos tomando un paracetamol para la fiebre pero no ¿qué es lo que está generando la fiebre? Quien toma medicación perdón psiquiátrica va a tener un historial de años de medicación psiquiátrica y de varios problemas vamos a aumentar problemas visuales vamos a tener problemas de la vista porque aumenta mucho la presión subimos de peso eso nos baja la autoestima después o sea es un problema de verdad serio y el trastorno límite de la personalidad es un trastorno muy común pero que desaparece después de los 45 años no importa que lo hayan medicado o no no lo vive la gente pobre por ejemplo ¿qué pasa ahí? pues hay características de este trastorno donde es como si fuera una línea del lado derecho trastornos graves como esquizofrenia y psicosis y del lado izquierdo las neurosis todas nacen de la neurosis la neurosis no es el que se enoja es el que se preocupa entonces me preocupa ya no ver a mi pareja y me pongo triste me preocupa que mi pareja me engañe me dan celos me preocupa no ver a mi difuntito pues me pongo muy triste me preocupa no verme bien me da ansiedad todo nace de la preocupación el trastorno límite ay Dios mío se llama límite porque vive en esa línea entonces una persona neurótica que cada vez que lo ponemos en una situación de estrés pum va a responder como una persona pues que no tiene sus cables adecuados no una persona esquizofrénica este va a tirar el teléfono va a romper cortarse el cabello va a ponchar llantas van a poner locos se van a poner muy locos como choquis y ya al otro día están de este lado diciendo discúlpame entonces pues es un berrinche no bien administrado esa es la realidad este porque les vamos a poder dar el tratamiento médico que quieras y no van a cambiar de hecho se van a empeorar hay muchas teorías actuales de intervención al trastorno límite donde pues se recomienda mejor una psicoterapia un trabajo con familia y la medicación que se dé después de cierta edad quiero retomar varios puntos de todo esto que nos estás diciendo uno rapidito así lo que nos decías que es muy importante para los jóvenes porque son cosas que están sucediendo en la actualidad de que lo que le funcionó a perenganita me lo voy a tomar yo ya sea por moda por querer llamar la atención y el tener muy presente esto que nos dices las repercusiones que puede tener el tomar un medicamento de este tipo que además no te está administrando un profesional y que a la hora que se te ocurra pum lo dejas también como si nada no pensando o no teniendo en cuenta todas estas situaciones que se te pueden presentar a nivel químico con tu cerebro y demás por todo esto que nos estás explicando dos el tema también donde haces este llamado a los padres de familia que importante es también el que los hijos tengan este acompañamiento y que ellos sean partícipes de este proceso de sanación puedo llamarlo así que estén presentes entonces tengo que ir a una pausa eso está muy bueno vamos a hacer la pausa y ahorita regresamos y hablamos sobre esto por favor para que también los papás estén conscientes de lo importante que es en el que estén acompañando a sus hijos en este proceso pausa y regresamos estamos de regreso en sanamente gracias a quienes nos comparten a través del canal de youtube recuerden que todos los programas de sanamente los pueden encontrar ahí en el canal de radio y televisión de guerrero a las 9 de la noche estamos en la señal abierta en las cableras y a partir de las 10 el programa que ustedes vieron en televisión si le quieren mandar el link a alguien y compartírselo ya está en el canal de youtube de radio y televisión de guerrero hoy estamos hablando de el manejo de las emociones para tener una buena calidad de vida pero estamos enfocándonos en lo que está sucediendo desafortunadamente con muchos de nuestros jóvenes que es el que se les hace muy fácil medicarse porque a lo mejor se sienten tristes deprimidos o porque a lo mejor la mejor amiga el novio la novia está tomando medicamento y les dice que se siente super guau cuáles son las repercusiones de todo este tipo de decisiones que no estamos tomando de manera informada que sucede y ya hemos venido desmenuzando el tema con nuestro especialista y yo le hacía esta pregunta a Horacio antes de ir a la pausa la importancia de que los padres de familia den este acompañamiento porque él me decía en esta charla que estamos teniendo muchas veces vienen los chicos a terapia y ya pues que te vaya bien y ya a lo mejor a las mil ocho mil vengo como papá o mamá a preguntar y cómo va mi hijo cómo va mi hija pero no hay este acompañamiento durante el proceso si mira profesionalmente nosotros si viene una persona mayor de edad ya no deberíamos de trabajar con papás yo profesionalmente y como papá yo digo pues si el papá paga el papá es el que está solucionando este problema obviamente no se les dice nada a los papás de temas que se hablaron en la consulta pero si la impresión sabes que yo veo que tu hijo no está poniendo de su parte yo veo que tu hijo está poniendo de su parte y no lo está logrando o yo creo que la terapia no está funcionando o si está funcionando y también les pregunto a ver cada tres cuatro sesiones dime que has visto mejoras en tu hijo han habido cambios si no han habido cambios tenemos que cambiar la manera de trabajar y si no hay que cambiar de terapeuta porque obviamente yo no voy a poder ser terapeuta para todos y de la misma manera mis compañeros entonces en el momento y también que sepan los papás que esto no es invención por más que vean a sus hijos que se sienten súper mal y ellos digan ay bueno pues es algo normal ya se le va a pasar no lo están inventando se sienten realmente mal y dejarlos solos sin un acompañamiento no es la misma juventud ni la misma sociedad que cuando nosotros teníamos quince años o veinte años es completamente distinta entonces los invito los invitaría a que de verdad le den esta posibilidad a sus hijos a ellos mismos de asistir a terapia y no vayan vayan con un terapeuta vayan con dos con tres vayan cambiando hasta que se sientan bien cuál va a ser un buen terapeuta con aquel que me siento bien con el cual me estoy haciendo responsable si vas con el terapeuta y te dice no mira tú eres una estadística de una víctima todo te pasó porque Diosito quiere que eres un buen guerrero y vete a medicación bueno no se va a tratar de eso la psicoterapia es fea porque hay que hacerse responsable de que uno estuvo abajo del árbol donde caían las manzanas y le caían y le caían pues había que moverse también aprender dar seguimiento preguntarle a los especialistas muchas veces van los jóvenes con el psiquiatra o con el psicólogo y como no los dejan entrar porque no piden entrar no entra el papá o no entra la mamá y no saben qué platicó con el psiquiatra déjate de lo que confiesan toda la perspectiva dice es que sufro pero no hacen nada en casa no se responsabilizan y no tienen buenos hábitos entonces el doctor le dice te vas a tomar este medicamento pero el papá tampoco está bien enterado de cuáles fueron los acuerdos entonces el hijo comienza a tomar medicamento se va a lo mejor está estudiando en la universidad y se lo deja de tomar y al ratito ya se siente mal otra vez viene la siguiente consulta y el psiquiatra le va a aumentar medicación y le va a cambiar medicación pero la realidad es que se está tomando muy mal el medicamento no hay información sobre los riesgos tan terribles yo les comentaba aquí en la pausa que los medicamentos antidepresivos van a generar pensamientos suicidas en el futuro o sea lo tomo para la depresión pero me va a generar depresión persistente hay una repercusión gravísima y entre más joven más si yo lo tomo a partir de los 24 años es la manera el tiempo más seguro de ingerirlo siempre obviamente recomendado por un especialista y por qué es tan dañino porque los medicamentos antidepresivos van a afectar la captación o recaptación de serotonina ¿qué es la serotonina? no es la hormona de la felicidad la serotonina es la hormona de me vale el alcohol libera serotonina entonces cuando uno está borrachito y te dicen oye te va a regañar tu mujer me vale oye te van a correr del trabajo me vale oye pareces estás haciendo el ridículo me vale eso hacen los antidepresivos liberan una mayor cantidad de serotonina se absorbe mejor y entonces les vale pero se generan nuevos receptores en el cerebro que van a comer serotonina una vez que dejamos de tomar el antidepresivo esos receptores se quedan ahí ya no se van y ahí es cuando viene otro problema ¿cuál es el problema? que ahora cuando yo me levantaba temprano y desayunaba mi frutita me liberaba una bolita de serotonina y me hacía feliz ahora como son muchas boquitas de serotonina ya no me siento feliz ya no me da la satisfacción ya no me da satisfacción mi proyecto de vida mi pareja mis hijos y me comienzo a deprimir más solamente cuando tomo el medicamento me voy a sentir mejor ojo el efecto del medicamento solamente se da se siente un mes o dos meses y después de que lo tomé o sea cuatro, tres, cuatro semanas hay personas que dicen yo me siento muy bien y ayer convencí la medicación pues no se está absorbiendo todavía ni tampoco se deja de tener en el cerebro porque la dejes de tomar muchos médicos dicen si vas a tomar alcohol hoy hoy no te tomes tu pastilla y no hay problema eso no es real se absorbe por ciclos entonces aunque no la tome hoy sigo teniendo los efectos del medicamento dentro de mi cerebro y no debería de tomar alcohol bajo ninguna circunstancia ni tampoco chocolate ni tampoco ciertos procesos que van a que van a hacer potencializar el químico entonces en lugar de darme cinco bolitas de serotonina el medicamento ahora me va a dar veinte van a nacer más boquitas cada vez voy a tener más boquitas y cada vez las cosas van a sentirse menos sabrosas en la vida por eso voy a desarrollar aparte de otras afectaciones oculares en la piel este y que el daño va a ser irreparable una persona que tiene cinco años o seis años tomando antidepresivos por ejemplo es una persona que casi casi está condenada va a tener que seguir tomándolos o va a tener que vivir un proceso literal de desintoxicación como el de un alcohólico y lo va a sufrir igual va a sentirse mal va a llorar va a berrer un síndrome de abstinencia exactamente un síndrome de abstinencia entonces es importante que acompañemos a nuestros hijos que preguntemos los efectos secundarios de la medicación para poder saber si vale la pena y sobre todo preguntar a varios especialistas no nada más quedarnos con una sola opinión opinión y a eso nos referimos justamente cuando hablamos de acompañamiento de los padres no es de que a lo mejor el psicoterapeuta les va a decir todo lo que habló con el paciente sino el dar este seguimiento en qué se está avanzando dónde se están teniendo por ahí a lo mejor obstáculos qué es la medicación para qué sirve por cuánto tiempo todos esos detalles que parecen de repente insignificantes pero que pueden hacer con todo esto que nos vienes platicando una enorme diferencia y estar conscientes también de cuáles serían como pues las consecuencias del consumo de este medicamento y qué es lo que se puede hacer para que éstas sean mínimas en la vida del paciente deberíamos de considerar la medicación como para menores de 24 años como la última opción para mayores de 24 años se puede acompañar los procesos con medicación pero para antes los estudios las investigaciones nos muestran que va a generar un efecto terrible o sea no deberíamos de darle a un joven de 16 años de 15 años un antidepresivo a lo mejor estará mal porque lo digan así los manuales pero ahí están las investigaciones las publicaciones va a ser terrible para el menor en el futuro su cerebro no ha terminado de crecer termina de crecer hasta los 21 22 años entonces yo ya lo estoy afectando es como si yo desde esa edad le estuviera dando medicamento para bajar de peso entonces voy a afectar su producción tiroidea la glándula voy a afectar el metabolismo la manera en que se regula y obviamente le voy a generar problemas a futuro entonces si es importante que vaya pregunte cuestione y también investigue muchos de mis clientes les digo oye pero no has investigado es que el doctor me dijo que no investigara bueno eso eso debe de ser una alerta roja ¿no? exacto yo siempre les digo investiga pregunta critica siempre les pido que si tienen algún familiar médico pues lo traigan y que yo platico con él ahora sí de cara a cara y así salimos de dudas están las publicaciones y está todo el contenido ¿no? es importante dedicarle tiempo a nuestros hijos a su salud mental y pues esta parte de donde TikTok ya te dice pues me tomo mi medicamento mi pastillita de la felicidad y todo bien pero no ponen la otra parte del costo no te hablan de las repercusiones de lo más grave y ahora también quiero retomar algo que nos decías hace rato Horacio en el tema de y que me parece muy importante en el tema de que muchas veces los papás creen que como ellos ya vivieron ciertas cosas y quiero también retomar eso que decías las etapas que hemos venido viviendo cada generación han sido distintas ¿no? incluso nosotros y esto lo digo que no somos a lo mejor tan viejos pero tampoco tan jóvenes pues estamos vivimos cosas distintas a las generaciones de ahorita y pudimos también haber tenido los mismos problemas pero como decías hace rato ellos tienen un panorama muy amplio de las cosas y eso también nos lleva como que muchas veces a estar con pensamientos más catastróficos ¿no? y hablabas de la importancia de que el papá como que no deje a la y se va el tema de ah pues ya se le va a pasar a mí se me pasó a él también se le va a pasar porque hoy hay muchos factores que están influyendo eso entonces la importancia de que el papá no deje solo al hijo a la hija cuando les están diciendo o les están indicando que hay alguna situación ahí sobre todo que está relacionada al tema de salud mental si hay que ponerle atención pueden tomar malas decisiones en la vida podemos hacer que muchos están estudiando una carrera que no los hace feliz que están sufriendo y que al final de cuentas ni siquiera la van a terminar o la van a llevar a cabo en una profesión hay que apoyarlos con psicoterapia mira los trastornos mentales más comunes en los jovencitos jóvenes desde 14 hacia arriba pues son los procesos depresivos se sienten tristes muchos dicen es que me decían me decían algunos es que Horacio yo ya estoy satisfecho con lo que viví ya no quiero vivir más pero tienes 18 años yo ya no quiero vivir más ese pensamiento caótico de pensar en el futuro que estadísticamente viene un futuro difícil en el planeta entonces los jóvenes pues simplemente dicen Horacio yo entiendo que no me siento tan mal pero yo ya no quiero vivir ya no quiero vivir tienen este es que increíble que alguien te diga eso expertos en ver lo malo de la vida porque dicen yo no soy suficientemente bueno para la vida sus mentes se los dicen entonces vamos a encontrar jóvenes muy deprimidos jóvenes con muy bajo autoestima jóvenes jóvenes muy tercos un consumo de drogas que nos van a producir más procesos depresivos desde muy jóvenes porque ya lo piden por whatsapp el consumo excesivo de cannabis el consumo excesivo de ciertos productos que si ayudan para la salud desde un ámbito médico sin embargo el cannabis todos los días usado hace lo mismo que las benzodiazepinas van a afectar la arquitectura del sueño afectan procesos de memoria de atención nada en exceso entonces el trastorno límite es de los más presentes y más medicados el trastorno depresivo trastorno de ansiedad déficit de atención es que tengo déficit de atención y entonces estoy tomando metilfenidato que vienen de las metanfetaminas y que literalmente van a generar depresión cerebral o sea acelero el cerebro sí pero a qué costo literalmente es como si estuvieran consumiendo cierto tipo de drogas como el cristal y te lo prometo primero los estás viendo y dicen ay soy el mejor de la clase todo se me pega Horacio estoy bien contento seis meses después cuando lo dejan de usar hablo de una persona de 18, 19 años te dicen ay Horacio siento el cerebro lento siento el cerebro apagado siento el cerebro que y a veces hay medicación contrariada o sea te dan un antidepresivo te dan un acelerador para el pensamiento vamos a ponerlo así como algo para la inteligencia y te dan para dormir entonces tu cerebro está tratando de dormir pero por el otro lado lo aceleras entonces es contradictorio y por eso hay muchos problemas como yo les decía en la pausa profesionalmente a mí me conviene porque tengo más pacientes porque se les hace una evaluación se evalúa a ver cómo está tu cerebro vamos a desintoxicarte de medicamentos con acompañamiento médico obviamente se hace con el trabajo médico se les hacen estudios de laboratorio y se comienzan a desintoxicar como si hubieran sido adictos no es necesario que lleguemos a ese nivel con nuestros hijos hay que pues hacer una inversión de tiempo si no es de que no tengo dinero pues me acerco a alguna asociación alguna sociedad civil que apoye con psicoterapia fíjole está bastante interesante el tema y sobre todo cosas muy fuertes que estamos descubriendo a través de esta plática vamos a hacer una pausa y regresamos ya a la recta final de Sanamente estamos de regreso en Sanamente ya en la recta final de este programa donde estamos hablando de cuáles son esas consecuencias y consecuencias de verdad graves por todo lo que hemos venido abordando del uso de medicamentos en este caso por ejemplo los antidepresivos en los jóvenes y sobre todo cuando no se tiene ese apoyo profesional ¿no? de la mano hay muchas cosas que considerar y a lo largo del programa lo hemos venido platicando aquí con nuestro especialista invitado y yo quisiera hacer esta pregunta Horacio hemos hablado de que los jóvenes hoy en día a diferencia de las generaciones pasadas pues hay muchos factores que están influyendo justamente en este tipo de pensamientos negativos en el que sean más catastróficos en el que tengan más problemas de salud mental pues a disposición de ellos no sé ¿no? por así decirlo con todas estas situaciones y factores que hay rodeándolos ¿es posible que se puedan crear jóvenes que tengan esa capacidad de regular sus emociones? ¿se puede hacer esto desde casa? Sí hoy en día llegan clientes de 18 años que tienen una resiliencia y una madurez emocional superior y no común tal vez hubiera sido común si los hubiera visto hace 15 años que fueran jóvenes que están preocupados por lo que van a estudiar en la universidad o sobre el trabajo si están cuidando físicamente hacen ejercicio cuidan su alimentación cuidan sus hábitos de sueño hay jóvenes y vienen porque quieren mejorar imagínate ¿no? a terapia no se viene nada más cuando está mal se viene cuando se quiere mejorar y potencializar áreas de oportunidad entonces ¿lo podemos hacer? sí ¿cómo lo podemos hacer? bueno para empezar nuestros hijos están así pues no porque me decía un amigo mío trajo a su hija a terapia la había estado llevando a terapia con otra especialista y pues me dijo pues yo cobro más caro entonces me dijo hermano pues ya te la traigo porque no hay mejoras y quiero que me diga si mi hija está está mal o nació mal porque es muy agresiva es una bebé está en guardería es muy agresiva ataca a los niños y no entiende y ella le expliqué y quiero que me diga si está bien o mal y si no para prepararme y ver qué hago a futuro y yo le decía que su hija estaba perfectamente bien que simplemente él pedía algo que él no daba cuando él llega a casa y ve que su esposa está haciendo algo que él considera que se puede hacer mejor en lugar de decirle mi amor te ayudo pues le grita cuando la mamá quiere darle de comer en lugar de que le diga mira el avioncito ah no quiere comer pues la cala de las greñas y la sienta a comer cuando no se quiere dormir le pega para que se duerma la niña aprendió que las cosas que quiere las va a tener con agresión no hay otro entonces nuestros hijos van a ser de la misma forma van a ir aprendiendo a regular sus emociones dependiendo de cómo lo están viendo con papás es un reflejo es un reflejo solamente que los papás no tuvieron a los mismos papás antes los papás eran como más nosotros hacíamos más cosas no teníamos tantas cosas ni tampoco deseábamos tantas cosas porque no había tanto internet los jóvenes de hoy desean muchas cosas los papás les evitan sufrimiento entonces pues llega un momento en que dices hiciste un bebesote de 20 años porque el chico se la pasa puro acostado en el cuarto tiene la capacidad de deprimirse pues se están criando perdón este y sin afán de ofender con todo el respeto del mundo lo digo se están criando generaciones muy débiles no consideraría que débiles tal vez que no han desarrollado las capacidades para afrontar ciertas etapas y eso los pone más vulnerables no débiles mejor dicho vulnerables es como si tuviéramos un tigre en cautiverio pues el tigre si yo lo saco después de 6 años a la selva pues lo voy a poner en desventaja no es de que sea débil es de que no le permití que desarrollara esas herramientas y pues va a sufrir y obviamente tú crees que lo tienen ahí en el zoológico y dicen lo voy a cuidar y le voy a dar de comer tres veces al día para hacerlo sufrir no nuestros papás nos cuidan porque nos aman hacen que evitemos pasar malos momentos porque nos aman sin embargo muchos procesos como padres van a generar más este proceso de trastornos y que tengo que hacer tengo que encargarme que mis hijos tengan responsabilidades en el hogar que mis hijos tengan sanciones en el hogar en caso de que no se responsabilice el equilibrio tienen que vivir sanciones no porque esté bien que los castiguemos sino porque si yo no hago algo voy a tener cierta sanción de la vida o sea si no trabajo voy a tener cierta sanción mis hijos deberían de tener actividades sanciones no hablo de golpearlos ni de insultarlos sabes que no cumples con esto no tienes esto así de fácil deberemos de también promover buena alimentación evitar estar promoviendo llegan jóvenes de 17 años sufriendo por novios y yo les digo y tu universidad y a donde te vas a ir a estudiar pues no porque vieron que los papás se preocupaban más por sus relaciones de pareja porque están separados por tener novio y entonces el hijo se va a preocupar por lo mismo hay que quieren ayudar a sus hijos que vengan ellos a terapia viniendo papás a terapia van a poder ser mejores papás mejores compañeros queremos ser amigos de nuestros hijos queremos ser ídolos de nuestros hijos no un papá no debe ser amigo de sus hijos eso no es cierto un papá no tiene que ser lo que más amen sus hijos un papá tiene una tarea y es ayudar a su hijo primero cuidarlo cuando está en su etapa más vulnerable y permitirle que adquiera las habilidades y destrezas para desempeñarse en la vida adulta no protegerlo para que no le pegue ni un sol o que me ame o que yo sea su amigo eso no es verdad ser papá es difícil es doloroso porque hay que confiar es complicadísima porque uno va aprendiendo y es doloroso ver sufrir a tus hijos pero no es de que estén sufriendo están desarrollando habilidades como si vas al gimnasio y no te duele pues significa que no va a crecer la masa muscular como dice por ahí se va uno preparando para la vida que la vida si tiene cosas muy bonitas pero también tiene sus insabores entonces que esos sinsabores que de repente nos encontramos en la vida no sean determinantes para tirarnos ahí al llanto sino que sepamos también levantarnos de esas situaciones adversas así es yo quería quisiera extender la recomendación de hace dos años el Instituto Nacional de Psiquiatría promovió una campaña para médicos generales que fue la que yo compartí en el Colegio de Médicos para que evitaran dar clonas benzodiazepinas por más de cuatro semanas porque generaban procesos depresivos y afectaciones al cerebro a la estructura quiero invitar a las personas a que no tengan miedo de la medicación porque bien asignada y bien hecho pues es muy positivo para la persona se vale decir o sea no quiero que se satanice se vale se vale decir no puedo o sea de verdad no puedo y no puedo me siento muy mal entonces pues la medicación es un soporte un apoyo para esos momentos pero también te voy a dar el apoyo pero tienes que saber el costo que vas a tener con esto o sea habrá que echarle ganas después para podernos los quitar y no hacernos una muletilla para facilitarme la vida porque al final de cuentas la vida no se pone más fácil número dos que los papás investiguen investiguen me dio mucha curiosidad que muchos de los médicos con los que platiqué no sabían estos efectos de los antidepresivos entonces decían Horacio yo no sabía que eran tan malos por eso los daba no tenía la idea de esto están muy ocupados la pandemia ha generado mucho trabajo para ellos capacitarse quizás quita tiempo quita dinero entonces no es de que sean malos profesionistas sino que es mucho un médico te atiende de todo no nada más del cerebro entonces es complicado para ellos especializarse en cada área del cuerpo para eso están cada especialista pero si el médico general recibe a una persona con ansiedad pues el manual le va a indicar que le dé un antidepresivo es ahí donde yo tendría que decir ok investigo el propio medicamento dice ahí va a generar ideaciones raras pensamientos extraños psicosis suicidios dices oye esto es real o sea porque como se lo voy a dar a mi hijo no este a eso los quisiera invitar que no le tengan miedo siempre y cuando sea un nato más responsable y sepamos que tengo que tomarlo durante cierto tiempo que no puede ser nada más un mesecito por ejemplo si yo quiero retomar esto último y recalcarlo bastante que no vayan a a tomar este programa como que estamos hablando en contra de los medicamentos o que estamos diciendo que son totalmente negativos en su uso son medicamentos que pueden ayudarnos a mejorar ciertas situaciones de nuestra salud mental pero que obviamente lo que queremos hacer con este programa es decirles a todos ustedes que tiene que haber una un uso responsable un uso responsable una medicación con mucho cuidado en el sentido de que quien nos la esté proporcionando esté pendiente de cada uno de los detalles que implica el uso de esta medicación todo lo que nos ha venido comentando Horacio desde el tema de una dieta especial de evitar ciertas cosas como el alcohol que de repente si es cierto se nos hace tan fácil decir bueno hoy no me tomo la pastillita y hoy me doy la libertad de echarme una o dos chelitas y no pasa nada cuando hay una repercusión súper fuerte súper grave entonces todos esos detallitos es la finalidad de este programa que ustedes los consideren que los tengan bien presentes y que obviamente también como papás si están ustedes teniendo toda la información de cómo se debe hacer el uso responsable de esta medicación pues estar conscientes de lo que pudiera o no pudiera ocurrir si no hay esa responsabilidad tanto del paciente como del médico que está dando esta medicación y bueno ha sido un programa de verdad con mucha información información muy importante y yo quiero agradecerte Horacio que nos hayas recibido en este espacio y que por favor le digas a la gente cómo pueden contactarse contigo si quieren tener más información si quieren tener ya un acercamiento contigo como terapeuta qué tienen que hacer pueden buscarme en redes sociales como Horacio Ávila o pueden buscar Centro Psicológico Acapulco es un lugar donde tenemos varios especialistas donde se forman psicólogos donde tenemos médicos donde tenemos vienen otros especialistas como nutriólogos fisioterapeutas estamos muy comprometidos tratamiento integral estamos muy comprometidos con las personas se hace una evaluación el costo de las consultas incluyen una breve evaluación para identificar si hay algún tema un cribado neurológico un proceso de emociones y de personalidad entonces se trabaja bien se hace un plan de trabajo en caso de que los papás quieran ir conociendo el proceso se les invita a que vengan a ciertas sesiones para que se dé una pequeña retroalimentación de cómo va el proceso no que se les diga qué se hace sino cómo va el proceso y pues que nos investiguen que vean todas las referencias que tenemos hay muy buenos especialistas en nuestra ciudad desafortunadamente es complejo es costoso decían no todos yo no me creo el mejor psicólogo creo que tuve muchos beneficios educativos mis papitos le invirtieron mucho a la escuela eso no significa que no hayan otros buenos especialistas no es bueno que el psicólogo te diga a menos que el psicólogo tenga una formación en farmacología él no te puede recomendar te puede recomendar ir a un especialista médico si van a tomar una medicación yo les recomiendo que el especialista les conteste mensajes porque porque van a dar medicamentos que me van a dar sensaciones raras y pues lo ideal es preguntarle oiga es normal porque si no lo dejo de tomar y me voy a generar más daño eso pasa voy con el médico me receta comienzo a tomar y en la noche tengo una experiencia muy horrible o durante el día me siento mal y qué hago lo dejo de tomar pero la realidad es que podríamos haber bajado la dosis se pudo haber hecho cierto cambio de tipo de medicamento para poder tener un mejor resultado perfecto pues yo te agradezco mucho ahí están ya los datos para que si ustedes se quieren poner en contacto y yo creo que la mejor inversión que podemos hacer siempre es en nuestra salud habrá obviamente quienes tengan más posibilidades que otros para poder realizar esta inversión pero algo que me llamó mucho la atención y que lo decías y lo rescato es que a lo mejor si de repente se vuelve un problema la situación económica podemos acercarnos a alguna asociación solicitar el apoyo lo importante es aquí buscar la alternativa de tener estas mejoras en nuestra salud y sobre todo cuando hablamos de salud mental muchísimas gracias a nuestro especialista Horacio Avila Escucha por recibirnos aquí en este su espacio que también puede ser su espacio ya saben ustedes que tienen que hacer para ponerse en contacto yo soy Adriana García y estamos pendientes con un programa más de Sanamente Gracias por ver el video ¡Gracias!